Bueno, efectivamente, a veces una tiene la sensación de que los dirigentes del Partido Popular vienen aquí a burlarse de los valencianos, porque que el señor Casado diga que aquí el legado del PP ha sido impecable, cuando hemos salido hasta en el New York Times por los casos de corrupción que el PP instaló aquí de manera sistemática y sistémica, que es impecable. Los 1.300 millones de agujeros que dejaron en RTVE, que es impecable. Los 1.000 millones de agujeros que dejaron en CIEXA, que es impecable. No sé, la conducta en la cárcel del señor Blasco. Entonces, claro, a lo mejor van a tener que empezar a ver a sus compañeros de partido en la cárcel y a lo mejor ahí se da cuenta de que de impecable no ha tenido nada la gestión del Partido Popular. Eso sí, las arcas públicas nos las dejaron como una patena. Oye, limpias como una patena ahí, a lo mejor si se refiere a eso. Pero vaya, yo lo que le diría al señor Casado es que los valencianos y las valencianas no queremos que se vengan a reírnos en nuestra cara y que no nos chupamos el dedo.